El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo de un hombre de apellido Miranda de 62 años, quien falleció tras sufrir un accidente de tránsito en Golfito. Informes preliminares indican que los hechos se dieron este domingo a las 2.30 de la madrugada, cuando el ahora fallecido viajaba en un vehículo por las cercanías de la entrada a Barrio San Martín en Golfito, momento en el que al parecer colisionó contra otro carro, siendo que el vehículo en el que iba Miranda se volcó, mientras que el otro automotor se salió de la vía y quedó aproximadamente a 100 metros. Miranda falleció en el lugar y su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. La mujer que viajaba con él fue trasladada a un centro médico local. Los ocupantes del otro carro lo dejaron abandonado y se retiraron del lugar, siendo que los policías de la policía administrativa ubicaron a dos femeninas y un masculino caminando por la vía pública, los cuales presentaban varios golpes, por lo cual se presume que son los ocupantes del carro abandonado quienes fueron llevados al hospital de Golfito. Ahí le realizaron la prueba de alcoholemia al masculino quien presuntamente podría ser el conductor y resultó positiva. Las investigaciones del caso continúan para esclarecer si efectivamente esas tres personas serían las que viajaban en el carro que fue abandonado, así como la dinámica que me dio en este trágico accidente.